hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal les saluda luna el día de hoy les estaré mostrando una pequeña oferta que pueden hacer en la farmacia de walgreens la oferta que en esta ocasión les voy a estar mostrando es pick up para recoger en la tienda ya que algunos de los productos pues están más económicos en línea que dentro de la tienda si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar uno de los productos que en esta ocasión vamos a estar comprando es pasta dental de colgate ya que nos quedan completamente gratis entonces hay que aprovechar cuando los productos pues nos quedan gratis y esta oferta pues es bien facilita es con cupones digitales entonces oferta bien facilita de hacer vamos a ver qué productos tenemos disponibles las pastas que en esta ocasión vamos a estar comprando tienen el precio de 3.99 cada una se ven de esta manera para ellas tenemos cupones disponibles tenemos este cupón de dos en la compra de una y tenemos este otro cupón que es de cuatro en la compra de dos estos están dentro de una oferta cantidad de dos y vas a estar recibiendo cuatro en walgreens cash en esta ocasión en la parte de abajo no nos está indicando que nos están dando lo que son los walgreens cash pero al momento de poner las cosas en el carrito aparece ahorita les voy a estar mostrando vamos a estar poniendo la cantidad de dos aquí vamos a oprimir donde dice pick up después aquí donde está esta pequeña franja con el símbolo de menos y el de más vamos a oprimir en el símbolo de más para agregar dos pastas y vamos a oprimir donde dice pick up se estuvieron agregando muy bien aquí tenemos los dos cupones en esta ocasión pues voy a estar usando lo que es el de cuatro y les voy a estar mostrando lo que es el carrito aquí para esta oferta también está funcionando lo que es el código de get 10 ese código todavía continúa funcionando aquí les voy a mostrar aquí están las dos pastas dentales de colgate a 3 99 cada una se nos hace un total de 7 98 está el cupón de 4 y aquí está lo que es el código el código me está quitando 40 centavos si por aquí hay alguien que está comenzando a hacer ofertas en línea en lo que es la farmacia de walgreens voy a estar removiendo lo que es el código para que vean dónde lo tienen que poner es bien facilito hacer ofertas pick up para lo que es la farmacia de walgreens aquí en esta franja donde dice entrar el código vamos a poner la palabra de get 10 de esta manera entonces ya que ustedes estuvieron escribiendo donde está el círculo con el símbolo de más vamos a oprimir ahí para que se esté aplicando lo que es el código aquí está miren ahí está 40 centavos nos está quitando y aquí en la parte de abajo como pueden apreciar nos están apareciendo los walgreens cash que están dando por la oferta nos están dando la cantidad de 4 entonces aquí la oferta de las pastas nos queda de la siguiente manera a 3 99 cada una se nos hace un total de 7 98 estaremos descontando la cantidad de 4 del cupón vamos a descontar 40 centavos del código después del código y del cupón se pagan 3 58 por estas pastas más taxes eso es lo que vamos a pagar no regresan la cantidad de 4 en walgreens cash dejándolas completamente gratis y con la pequeña ganancia de 42 centavos entonces está súper bien vamos a regresar para estar agregando otros productos más recuerden que en walgreens si ustedes quieren hacer órdenes pick up tienen que ser órdenes de 10 o más 10 dólares o más entonces vamos a estar regresando para poner lo que son los productos de nivea aquí vamos a escribir nivea esos pues también nos quedan completamente gratis los productos que en esta oferta les voy a estar mostrando nos quedan completamente gratis de esta oferta de nivea le quiero dar muchísimas gracias a cupón y cras ya que ella nos estuvo compartiendo esta oferta por instagram entonces muchísimas gracias a ella y son estos productos que son para afeitar estos de aquí en línea tienen un precio de 2 69 cada uno aquí está estos están dentro de una oferta de compra la cantidad de 2 y vas a recibir 5 en walgreens cash aquí pues como les mencioné con las colgate no nos está apareciendo en esta ocasión lo que son los walgreens cash pero al momento de poner las cosas en el carrito ya aparecen vamos a poner la cantidad de 2 aquí está ahora voy a oprimir aquí donde dice que los quiero agregar pick up de esta manera se estuvieron agregando perfectamente entonces les voy a estar mostrando lo que es el carrito para que ustedes vean aquí están 2 69 cada uno y aquí en la parte de abajo ustedes pueden apreciar lo que son los walgreens cash que en este momento nos van a estar regresando nos dice que nos van a estar regresando 9 dólares en walgreens cash que son 5 por los nivea y 4 por las colgate entonces aquí está apareciendo en lo que son los estimados en walgreens cash déjenme les digo cómo queda esta oferta aquí para esta oferta también está funcionando lo que es el código de get 10 vamos a comprar 2 a 2 69 cada una se nos hace un total de 5 38 estaremos descontando la cantidad de 54 centavos ese código por estas dos nivea nos está quitando la cantidad de 54 centavos después del código nos quedan por 4 84 a eso nos quedan más taxes pero estaremos recibiendo 5 en walgreens cash dejándolas completamente gratis y con la pequeña ganancia de 16 centavos entonces está súper bien una oferta bien facilita de hacer aquí si ustedes quieren pueden ordenar 2 4 6 8 10 dependiendo pues de las que les permitan ordenar entonces está súper bien esta oferta también si ustedes quieren la pueden hacer dentro de la tienda solamente que dentro de la tienda del precio está más elevado otro producto que si ustedes si ustedes quieren pueden dejar la orden de esta manera aquí déjenme les muestro y pues no van a estar pagando tanto si ustedes quieren pueden dejar la orden de esta manera comprando estos dos productos de nivea y las dos colgate y aquí les dice lo que tienen que pagar aquí pues ya nos están incluyendo 123 de taxes que por lo regular es menos y también pues dependiendo del área donde ustedes vivan nos están incluyendo un dólar de una bolsa que también por lo regular es menos casi siempre quitan solamente como 25 centavos aquí me dice que el total a pagar es 10 65 aquí ustedes pueden redimir perfectamente la cantidad de 10 en walgreens cash ya solamente estarían pagando 65 centavos con su tarjeta entonces oferta súper facilita pero pues por aquí tenemos otro producto que nos queda gratis aquí les voy a estar mostrando para si ustedes quieren ordenarlo también que son estos paquetitos de dulces estos nos quedan completamente gratis el que tienen que ordenar tiene el valor de 99 centavos que es este de aquí aquí me dice que hay pick up este está 99 centavos compras uno y vas a estar recibiendo un register rewards de 99 centavos después del register rewards pues les queda completamente gratis entonces vamos a estar poniendo uno pick up aquí está lo vamos a dejar de esta manera solamente vamos a estar agregando uno ahí ya se estuvo agregando y aquí les voy a mostrar aquí está 99 centavos por él también nos está quitando un poquito lo que es el código de get 10 no sé si recuerdan por lo que fueron las colgate y las dos cremitas de afeitar de nivea me estaba quitando creo que eran 94 centavos ahorita aquí ya me dice que me está quitando un dólar con tres centavos entonces está quitando también un poquito por lo que es estos este dulcecito entonces está súper bien aquí si ustedes quieren ordenarlo también ya el total a pagar es de 11 dólares con 80 centavos eso es lo que vamos a pagar pueden redimir perfectamente la cantidad de 10 en Walgreens cash ya solamente van a pagar un dólar con 80 centavos con su tarjeta pero pues por lo regular es menos les van a estar quitando menos van a estar recibiendo 9 dólares en Walgreens cash que son 5 por los nivea y la cantidad de 4 por las colgate aparte de eso cuando ustedes vayan a recoger la orden les van a estar dando un register rewards de 99 centavos por los dulces en total van a estar recibiendo 10 dólares en bonos que es el register rewards de 99 centavos y 9 en Walgreens cash entonces oferta bien facilita de hacer en Walgreens ojalá pues este vídeo se da ayuda para ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte hasta luego